hola cómo están hoy después de mucho tiempo les traigo este vídeo bueno es solo para corregir algo que dije en un vídeo anterior que se trataba sobre lo mismo sobre cómo persona volver a personalizar a su personaje otra vez otra vez y son con estas cosas beauty y rm pero en el vídeo anterior yo dije que este era para su compañero y este para el para su personaje y pues no este es el de su personaje por eso dice yo me no sé qué significa pero ese es el de su compañero y player este es el de ustedes y no sé por qué me equivoqué si cuando lo estaba editando lo escribí pero sólo quería decirles eso y llevo como se llama este vídeo ese vídeo lo subí hace tres años y apenas me di cuenta que estaba mal porque leí un comentario que que me escribieron hace tres meses y me disculpo con esa persona y ya le respondí y este pues nada más para eso hice el vídeo pero ya que estamos aquí bueno este primero que nada se mira horrible la calidad porque es la única forma que encontré para para poder grabar porque si no pues se trabaja un montón y se salía y pues muchas cosas y pues por eso se mira así de horrible la calidad pero pero si lleven va servido y me disculpo por eso pero ya que estamos aquí pues puedo decirles para qué sirven algunas cosas aunque no sé nada más más que otras cosas como por ejemplo esta que es para en los en los calabozos creo que si se le dice no sé cómo pronunciarlo pero este es para salir por si se perdieron pero es fácil salir y entrar cuando te pierdes cuando entras pero regresar es fácil porque sólo tienes que seguir las las flechas naranjas y yo la primera vez estuve como ahí no sé si media hora o una hora entera tratando de salir y luego me di cuenta de que sólo tenía que seguir las 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 flechas naranjas y esto son para pelear contra los jefes esos que los circunstancias y espérame un momento vengo rápido aquí estaba calentando la comida bueno este sí como les decía sólo tienen que seguir las líneas naranjas y estos son para pelear contra los jefes esos que los circunstancias los que salen en donde están los círculos naranjas esos grandes allí en medio del campo y pues y pues nada más nada más eso lo demás no lo he comprado yo porque no compro cosas con dinero es que los que dicen así los que salen este con este gemas que dicen pipe es para comprarlos con gemas que compraste con dinero real bueno eso me imagino yo porque una vez traté de comprar y con gemas de estas y no pude pero sí y pues eso a también pueden comprar estos que son para para renombrar a sus personajes pero yo no yo no lo haría está muy caro no mil está más barato el de el que es para personalizar y aquí está así ahorita les voy a enseñar también como como se llama como lo que pueden hacerle a su personaje o sea como personalizarlo y eso porque se le puede cambiar un poquito las cosas el cabello algo que se mueve que no me enteré la primera vez que que cosima que jugué hasta ya después pues esto es música que pueden poner ahí en el en unas cositas no me acuerdo cómo se llama les digo que ando con la mente con así que se me olvidan muchas cosas es que hace mucho que no juego también son como ay no me acuerdo cómo se llama esas cosas que que están en fiestas y así esta ah pues esta es la misma la que les dije que es para salir del de los calabozos esto es para tener más más como se llama ay no me acuerdo como se llama más espacio para meter objetos y eso aquí también pueden comprar el las de esas pero por por estrellitas que esas las consiguen pues cuando un personaje les da like y cuando ustedes le dan like a un personaje de una persona pues ellos obtienen una estrellita esto es para vender esto es para poder vender en las tiendas que por uno pues con un ticket puedes vender por ejemplo 100 hierbas de plantas a carne planta así se llama no? puedes vender de esa estas son para su persona para su compañero para subirle de 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 los atributos así como este es para la estamina pues o no o es partida no sé la verdad bueno no me hagan caso sobre esto porque no me acuerdo creo que no es o sí bueno ahorita le ahorita les digo porque es otra cosa este es para bueno esto no le digo nada porque no me acuerdo la verdad pero perdónenme por eso porque ando bien perdido en este juego a ver ah creo que es para comprar materiales para su casa a ver vamos a ver aquí la aquí 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 ah sí no no las otras eran para ah no sí 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 esas aguitas que les dije sí son para su para su para su compañero no me acuerdo es que como tienen una imagen diferente siragua de vida aquí este aumenta el ehm la estamina no me acuerdo cual de todas estas es creo que es esta o no 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 me acuerdo la verdad perdónme por eso porque hay ya ven como ando yo esto se consigue haciendo misiones diarias creo cada día creo que pueden conseguir uno a ver por aquí este video se trataba sobre ah sí es cierto a primero vamos a enseñarles aquí cómo se usa el ticket el ticket el para personalizar aquí no 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 sé si es igual que en su teléfono porque yo juego en en una laptop ahí de chafita perdón y y no sé como en mi teléfono ya no funciona porque es viejito también no hay presupuesto pues no sé si el es igual aquí como no lo voy a o sea voy a cambiarle cosas al personaje pero no lo voy a hacer pero si se gasta pues ni modo aquí se usa es este beauty rm room beauty room que dice yo me este es para su compañero confirmar es para su compañero esperamos a que cargue a ver si estoy grabando porque no si se está grabando y de aquí pueden ver si eso es hombre o mujer y Akira el que sea este aquí aquí es mejor creo porque ahí no sé si aquí está la estatura aquí para pues el cuerpo pero esto es lo que lo que bueno esto no espérame el que tiene mi personaje es creo que es este si esa es la cara de mi personaje Akira aquí puedes personalizarle solo el flequillo miren así pueden combinar este por ejemplo aquí es para lo de atrás y esto no lo sé me enteré ya después de de que ya llevaba un poquito de tiempo jugando porque la primera vez que personalicé a mi personaje pues ya nada más le puse este que es ya completo todo el peinado es este el que tengo yo y pues sí este es pues a coleta si le quieren poner se mira ahí un graro ahí perdón tiro por ejemplo así así coleta vamos a dejarlo así por lo mientras nada más para enseñarles así el color del cabello el color de los ojos el color de piel pues eso es lo normal que se le puede cambiar aquí le pueden cambiar el color de creo que de la sombra a ver bueno ahí te vemos primero vamos a ver esto o esto es para no esto es para la sombra creo si a dejarlo rojo y este es para para qué color no sé la verdad no bueno vamos a calarle es que tenemos que cambiarle aquí el color ahí está, se viene bien raro así ahora aquí esto para que ustedes ya sepan lo que le pueden cambiar no sé qué es esto la verdad porque no cambia nada está raro bueno ustedes ahí pueden ir pueden ir combinando a ver si les sale algún color a ver si vamos a ponerlo aquí a ver si el sub ah ya sé ya me acordé ya sé porque no pinta eso es para cuando el cabello es de dos colores ya ven perdiendo aquí el tiempo les digo miren el subcolor y ahora ya ven es para cuando tiene dos colores de cabello diferente y pues el de este es para las coletas creo si es de las coletas pero el subcolor es pues no tiene nada miren hay color de cabello y ya ven verde para que se mire bien raro y esto es para los que ya tiene predeterminado y el estilo de cabello miren este es para esto es lo de enfrente esto es lo de enfrente y ya ven le puede subir o bajar el cabello le puede subir o bajar el cabello este es para lo de atrás este lo pueden hacer largo ahí bueno ahí está largo corto yo lo tengo así el de mi personaje pues y este es el de las coletas lo pueden hacer grande o chiquita a ver esta es la nariz la boca miren ya chiquito grande y este para arriba y abajo la nariz no la boca creo no la nariz sigue siendo la nariz ahí está ahí ustedes pueden ir combinando y si no pues si no les gusta como les va quedando pues nada más le ponen aquí en restaurar o pues los dejan como estaba si se acuerdan y aquí está la boca mirenla la boca que la pueden hacer grande o chiquita así y para arriba o abajo esto es para la ceja mirenla puede hacer así gruesa o no le pueden el ángulo y parece enojado y para creo que es para más grosor bueno para eso y la boca esto creo que ya se los enseñaron si se enseñaron así y luego esto es para para la voz que solo la voz solo se le puede cambiar a los a sus compañeros y nada más a su personaje no y cuando confirmen le ponen así aquí confirmada pero yo no lo quiero confirmar así que vamos a ver si la regué o no bueno la vamos a dejar así como estaba no sé por qué le pongo detalles y lo vamos a dejar como está así 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 nos vamos todos hoy y así y confirmar no a ver si tenemos la suerte de que no se gaste a ver no se puede no pues ni modo no se van lo voy a tener que gastar voy a tener que gastar ese el objeto ese pues el beauty room pero pues para ayudar para que ustedes sepan sepan cómo se puede personalizar y a ver si no hay problemas en el video por eso es que no puedo ahorita no puedo editar el video porque por razones técnicas no tengo editor de videos ni nada de eso pero así se personaliza y como a ver espérame creo que les iba a enseñar también dónde se conseguía la pintura esa que es para el personaje para su yome a ver creo que era aquí no no era ahí creo que era otro creo que es aquí a ver a dónde está por aquí o semanal debería de haber uno o es o es aquí o es aquí no aquí según yo recuerdo había uno aquí que te daba de eso una misión diario semanal según yo era diaria pero bueno vamos a dejarlo en que no existe o es aquí a ver aquí aquí está miren tienen que vencer 200 chocopas en el en el en el mapa del evento según yo era nada más una misión diaria pero quién sabe o sea quién sabe me refiero al al otro que según yo estaba en las misiones diarias pero esto este es del evento que por si no lo saben como yo tampoco lo sabía cuando jugué por primera vez es aquí en navi y aquí ah no eso es para las misiones aquí en eventos y este es el evento y aquí pueden conseguir diez mil pesos diez mil sales solo una vez por el día es así y aquí está el evento del mapa el mapa del evento no sé cómo decirlo bueno aquí es y pues hay nivel aquí en mover si y ahí hay misiones también que pueden viajar directamente por poquitos cells son cosas que me he ido dando cuenta de poco a poco o sea cosas que son comunes que o sea corrientes uy pero cosas que son comunes como yo diciendo pero que me fui dando cuenta de a poco pero yo se los puedo decir aquí para que ya sepan todos voy a tener que saltar esto no quería yo quería verlo ahí con calma pero pero quiero explicarles también espera que cargue de todos menos ingles para que veo pero me gusta escuchar la voz y todo eso aquí están los esos son los chocopas uy vamos a irnos lejos antes de pelear con y aquí la misión mira voy a ir al mapa del evento o al evento del mapa bueno a ver se me olvida siempre miren como por ejemplo creo que ahorita no puedo porque estoy en el evento del mapa en el evento ya lo vi sin el mapa del evento pero a ver vamos a ir hasta abajo porque creo que aquí sí a ver bueno bueno vamos a hacer esto rápido me estoy alargando el video bueno si 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 quieren quitar el video desde aquí pues pueden hacerlo pero a ver pero voy a explicar este es el que te da 10 10 como se llama 10 mil 6 al día y esos 18 no se le puede hacer daño así todo de jalón tiene que ser 18 golpes o sea cada ataque le da un gol un uno así que tiene que ser 18 golpes yo explicando así cosas pero no no hacen daño ese tampoco así que no se preocupen ustedes por eso si son de nivel bajo a ver si no se les se les como se llama se les hace bien feo la pantalla así como se llama la calidad porque ya les dije que está bien es la calidad mínima me imagino creo así pero es para que se pueda bueno si ahí están los 10 mil no me acuerdo como salir de aquí una vez evento bueno vamos a hacer aquí autorum por ahí se sale aquí llegan a Duki pero bueno nada más para explicarles irá todo tarde un montón nada más para explicarles esto rápido es que a veces hay misiones que aquí le sale como un cuadrito que te hice para moverte rápido hacia allá y no te cobra mucho casi nada y a ver espérame a ver vamos a ver si tengo una misión así que te lleven directamente pero nada más es eso por si por si se preguntaban nada más salen que el video les digo sigan viendo aquí cancelamos pero así así nada más les sale aquí un cuadrito blanco y le pican y ya les lleva directamente al lugar donde es y pues eso es lo que les quería explicar nada más y pues a veces si compran cosas en la tienda y no les aparece en el ¿cómo se llama? en el inventario pues aquí les aparece les tiene que aparecer aquí como yo no tenía espacio en el inventario tuve que usar armas de esas de dos estrellas y de una estrella para subir de nivel otras armas y así para que para tener espacio y aquí les debería de salir aquí y ya es todo lo que quería decirles por si tienen dudas y si tienen más dudas todavía si tienen más preguntas pueden ponerlos en los comentarios y si a veces no les sabré responder así que me disculpo por adelantado pero es que hay cosas que no sé como yo dejé de jugar un buen tiempo y además ¿cómo se llama? no soy de los que le encuentran mucho así a los juegos yo tardo mucho en darme cuenta de algo como por ejemplo como por ejemplo de las de las las armas esas de cogeno el que es de de sus trabajos de sus miren esta y según yo les hice un un mini tutorial sobre eso de las armas ah no este de trabajo es este es de las armas astrales astral astral weapon guapón no se dice así pero les digo para que piensen para que no piensen que sí que pienso que así se dice bueno y pues estas se pueden comprar esto ya hice un tutorial sobre eso si quieren se los vuelvo a hacer pero con mi voz así hablándole porque creo que es escrito y pues no sé creo que no sé si si se les si batallen si no si no se les queda la información porque así me pasa a mí y pues sí muchas gracias por ver el video y si tienen dudas pueden poner en los comentarios y tal vez tal vez digo tal vez porque bueno primero voy a decir que tal vez suba más videos pero digo tal vez porque la otra vez dije que iba a empezar a subir más pero me volvió a pasar lo mismo de que no podía grabar porque se trababa mucho se salía y todo eso pero trataré de subir más videos tal vez puede que haga los mismos tutoriales que ya hice antes pero con mejor calidad por así decirlo o sea con mi voz porque escrito así y con música de fondo de otra como que no no queda además además de que se traba mucho también porque estaba grabado con teléfono y pues muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado y que no les haya molestado que pues que tardaran mucho en en hacer videos y en explicarles cosas porque es que como hace mucho que no juego y pues ¿cómo se llama? no no me acuerdo muy bien de toda la información que tenía antes o sea que me que sabía y ahorita ya se me olvidó muchas cosas y pues muchas gracias por ver el video los veo en el próximo videos si subo más y pues muchas gracias bye bye